Buenas tardes. Y luego ya vemos el laboratorio nuevo que es otra escala por el tamaño. O sea, también estos equipos suelen subir a descargarse el valor del propio. Es que te recuerdo. Hay un transformador que te da atención. ¿Probáis 1 a 1 o 1 a 1? 1 a 1. Esta es una prueba que hay que hacer 1 a 1. Hoy en día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.